Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestra cabina de transmisión junto a Mario Kempes, Fernando Palomo. Todo listo para que hoy se juegue por la Liga. Este día se abre el terreno de juego, estará jugando el Aston Villa contra Crystal Palace. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo, los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a algunos nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Así es como jugará el Aston Villa en el partido de hoy. Para el partido han elegido un 4-5-1. Intentarán pelear por el control de la pelota ahí en el cinturón de la cancha, en el centro del campo. Acumulando muchos jugadores para tratar de ganar en superioridad. Con el pitazo inicial, arranca este partido. Esa pelota se queda en la defensa, queda todo en una muy buena intención. Sánchez. Rápidamente devuelve la pelota. Ahí va la pelota elevada como para buscar que lo acompañe en el aire. Fraser Campbell. Julian Lescott. Se acerca y crea peligro. Gran oportunidad. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Ahora es el contrario el que tiene la pelota. Viene el cruce de la pelota al área. Entrada muy buena. Está y le pega. Una muy buena tapada del arquero. Viene un tiro de esquina. Viene un tiro de esquina. ¿Viene un tiro de esquina? Se mete al área y la pelota del arquero. Han perdido el balón. Se acerca zona de ataque. Peligroso cintro, pero mejor el anticipo. ¡Livorio! Ahí saque de arco. ¡Livorio! ¡Livorio! Sanchez. ¡Livorio! ¡Epa! ¡Facia adelante le dijeron! Los están mareando los rivales ¡Vaya manera de tocar! Este equipo ahora a defender el tiro de esquina ¡Pelota rechazada con el puño! Este se nota que aprendió a jugar desde pequeño ¡Ahí está la lucha por el balón! ¡Peligro, peligro! Se viene un centro del área ¡Bien! Arquero sin derrebote ¡A este partido le quedará uno más por jugar! ¡El agregado por el árbitro! ¡Le va a dar y sale un bomboso! ¡Han estado cerca de ponerse en ventaja increíble! Ahora con el partido detenido El árbitro decide sacar la amarilla A mí me parece lo que está haciendo el árbitro Es muy bueno Deja seguir la jugada Y ahora cuando se interrumpe Le saca la amarilla ¡No! ¡Vaya fools! ¡Vaya! ¡Vaya fallen! ¡Vaya ran! ¡Vaya huana! ¡Vaya huana! El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Arranca el segundo tiempo y te pregunto, Marito, ¿les da miedo ganar? No sé si les da miedo ganar, pero todos esperamos que sea mucho mejor que el primer tiempo. Cuanto amarretismo, por favor. Lleva la pelota a zona de peligro. La tiene y está. Era para ponerse al frente en el marcador. Hay que ajustar más la mira. Pierden la pelota. El disparó. Ha estado formidando el arquero. Con esta atajada, el marcador sigue igual. Ahí tiene la pelota el arquero. En estos momentos no hay que cometer. Tremendo error del arquero. Sánchez. El arquero sale bien para quedarse con la pelota. Siempre es arriesgado, pero esta vez acertó. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan. Así nomás. Buen disparo. Impresionante lo de este arquero. Se ha quedado con el balón. Ha llegado bien el caracar para quedarse con el balón. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Quizás sacará algo de este centro. Esa pelota que se escapa y habrá saque desde el fondo. La pelota que se escapa y habrá saque desde el fondo. Y ahora es número 26. Juegan por afuera para crear espacio por adentro. Gana bien esa pelota sobre el costado. Y ahí se otorga el tiro libre. Fraser Campbell. Valaria Mancita le llegó. Gigantesca atrapada de Terquiro. Bien parado. Enorme anticipación. Entra el zona de peligro. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario. En el próximo silbato tendremos cambio. Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meteré ese cambio. Dan. Ha tocado bien la pelota para afuera. Venían bien y la han perdido. Sánchez. Le va a pegar. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Esta pelota lleva nombre y apellido. Un servicio desperdiciado. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se lo lleve. Fraser Campbell. Muy bien en el fondo. Era una ocasión importante. Se ha terminado el partido y se mantiene el empate. ¡Gracias! Se han terminado. Se ha terminado. Esas una ocasión. Estamos caminando. Que lo he esperado. Eso es lo que va a pegar. ¡Gracias!